Bienvenidos a Hoy Juega Boca, canal dedicado al único grande del país, en contra de los medios anti boca. Siguiendo con el hilo de uno de los últimos videos que subimos, un capítulo más de Mamadera Arevalo. En este caso el periodista Leo Gentili le paró el carro y lo dejó expuesto, como lo que es, un operador mediático. De este canal queremos aclarar que no estamos defendiendo el consejo de fútbol ni todas las cagadas que se están mandando en las renovaciones de contrato. Solamente queremos dejar en claro quién critica en serio, quién quiere lo mejor para el club y quién solamente busca desestabilizar con mentiras. Dicho esto, te dejamos la discusión del día de hoy, que se dio en Radio La Red. Y me pareció de muy mal gusto, de muy mal gusto, que el representante dijera cuánto gana Rossi. Absolutamente de acuerdo con Martín. Me parece que no se puede hacer hincapié en cuánto gana un futbolista en esta época, porque me imagino a muchos oyentes escuchando y que el propio representante, seguramente sin querer no se habrá dado cuenta, exponga al futbolista y diga cuánto gana en un contexto que no tenía nada que ver. Me pareció, cuando lo estaba escuchando me di cuenta, y ahora lo escucho a Martín y digo, y sí, y tiene razón, me pareció de muy mal gusto. No se hace eso con los contratos de los justos. Pero lo que pasa, Leo, es que la diferencia entre vos y yo, es que vos haces hincapié en el representante, y yo digo que el representante salió a decir que la versión que estaba instalada no era real. No es lo mismo desmentir algo que está instalado, que salir a contar cuánto gana. Acá ayer, al mediodía, acá ayer, acá ayer, no, no, y si yo digo que vos tenés un problema, y ventilo a tu problema, y vos decís, mirá, yo no tengo ningún problema, y salís a aclararlo. Ayer, muchachos, al mediodía, se dijo por todos lados, no solo en este medio de comunicación, en todos lados, que la oferta Rossi era de 12 millones de dólares. Y eso es falso. Absolutamente falso. El contrato neto de Rossi en cuatro años y medio, y odio hablar de plata porque creo que está mal, y en este caso lo hago porque me parece que merece una aclaración, porque incluso hasta compañeros míos dijeron esta información, y es mala la información, y es falsa. Se lo dije ayer en la cara y hoy lo voy a volver a repetir. El contrato ofrecido a Rossi es de 11 millones de dólares al cambio oficial, son otros números, obvio. No leí un comunicado del club, por ahí me lo perdí, o alguien del club de Boca que hablara de plata, yo, eh, yo, porque lo escuché. Bueno, ayer, ayer a Meal, a Meal, y bueno, a Meal qué dijo, qué es a Meal, el presidente o qué es de Boca. Pero habló de plata, de plata, dijo que va a ser el más caro de la historia, o no, el mejor contrato, ¿cómo? El mejor contrato de la historia. No, 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 no Cada periodista se tendrá que hacer cargo De lo que dijo Yo te estoy diciendo que del club me parece Por lo menos yo no vi Salió una versión oficial hablando de dinero Como si salió Cuando Ancelis era el presidente El contrato de Riquelme Que se pasó por cadena nacional Y no te escuché tan indignado como hoy ¿El contrato de Riquelme? ¿Cuál es el contrato de Riquelme? Yo jamás Te lo aclaro Yo jamás No, no, no Porque estás con el permanente Ancelis Acá lo Ancelis Acá del medio Yo te voy a pedir respeto Porque yo no soy ningún negador Y si vas a hablar Bueno, yo no soy ningún negador serial Te pido respeto Porque después Cuando las cosas van al terreno que vos impones Se amas enseguida arriba para decir que te falta el respeto Entonces empecemos por respetarnos entre nosotros No te equivoques Y de por sí ya me parece de muy mal gusto Que hables de compañeros que no están Y que trabajan en esta misma radio como nosotros Eso me parece de muy mal gusto Lo dije hacia el aire Pero ahora no están esos compañeros Y lo reitero Y yo no soy ningún negador serial Sí, Leo No, no, no Estás negando a alguien que te conté Perdóname Perdóname Argumentá y explica y da tu información No me involucres a mí En las informaciones que vos das Porque yo No, no, no Yo eso no te lo voy a permitir Yo lo que te digo es que el representante habló de números Esa no es una opinión mía No es un dato subjetivo Es lo que ocurrió en la nota Y vos me estás hablando De que le mandaron a periodistas Y yo te digo Evidentemente se los habrán mandado Pero yo no lo escuché oficialmente del club Eso Yo no lo escuché Ahora yo no soy ningún negador serial Y vos querés que te respeten Y vos querés que te respeten Martín Empezá por respetar Y podemos hablar hasta mañana Hasta cuando vos quieras Con respeto Yo no soy ningún negador serial Soy periodista Y no tengo ni vínculos Con los que estaban Con los que están No los conozco No me interesa Lo único que digo es por convicción Equivocado o no El otro día me lo crucé Y lo vuelvo a contar Me parece innecesario Pero lamentablemente lo tengo que hacer A Bermúdez ni me saludó Y no los saludé Porque no los conozco A los integrantes del Consejo Mi única Mi única Convicción es lo que yo pienso Entonces te pido por favor Que no me adjetives Ni me faltes el respeto Perdón Si te gustó el video Apoyanos Deja un like Suscribite y compartilo Así seguimos creciendo En contra De los medios antivocar Hasta luego